¡Gracias! 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 No hay... ...a que los de los familiados, las personas... ...no están solos, no están solos, no están solos... ...a Europa, la Europa verde, la Europa feminista, la Europa de los derechos... ...y acá. Hace pocos días, el presidente nos escribió... ...esto es lo que pensamos... ...merece la pena seguir avanzando... ...merece la pena seguir avanzando por la igualdad de las mujeres... ...apostar por la ciencia... ...merece la pena seguir defendiendo la cultura... ...frente al azar, que los españoles vivan donde vivan... ...tengan derechos... ...que lo han hecho LOOKSATOS, que es el pasado dos. ...los municipios decisiones que encontran, enache la ciudadanía, que es el pasado mismo... ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo!